Fernanda Iglesias, ayer, por la nota que vos diste y otras notas que no se jugaban por el conductor, en un momento dice, que tibios que son en ese programa, y si, trabajan en ese programa porque son unos tibios, porque no tienen huevo para jugarse y opinar. En primer lugar, claramente no tengo huevo, soy una mujer, bastante mujer. En segundo lugar, yo creo que entendí con los años y la madurez que me va mucho mejor en la vida sin ser tan extremista. Prefiero no ser ni fría ni caliente, prefiero ser tibia. Lo que pasa es que muchas veces se interpreta como que ser caliente es salir a destruir gente. Y a mí, la verdad que no, no me va, no me va. Me ha ido, claramente, me ha ido, me ha ido, pero después entendí que los valores eran otros y... No, y además, sí, no me la puedo jugar por un conductor, ¿qué querés? Son los dos amigos y los quiero a los dos. Sí, no, no me voy a jugar, yo tiraría la moneda, ¿qué querés que haga? Y sí, si eso es ser tibia, bueno, sí, quiero a dos amigos, no puedo ser de otra manera. Yo no me considero tibio, no, me parece que opino siempre lo que quiero. ¿Te sorprende por el opinión de Fer? No, 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 a mí no me sorprende nada de nadie, de absolutamente nadie. ¿Son un panel tibio ustedes? No, Nancy Pasos, ¿tibia? No es tibia. Analia Franchín, ¿tibia? No es tibia. No es tibia. ¿Lio Pecorero? No, no soy tibio. ¿Generás siempre tema? Pablo Kavlan, correcto, pero vos no sabes lo que es enfurecido. Cuando tiene que tuitear contra Brancatilli, tuitea. No, no, pará, y no sabes lo que es enfurecido. No es Antonelli un sol de persona, pero... No, cuando tiene que plantarse, no se planta. ¿Pía, que la tuvieron ustedes, es tibia? No, se planta y se planta, la verdad que no, no. ¿Y Georgina es tibia? No. No es tibia. No. Así que bueno, son opiniones, ¿no? Son opiniones. No sé, yo me parece que no está bueno meterse con el laburo de la gente, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, yo estoy muy contenta como hago mi laburo. Y a las autoridades del canal les encanta mi laburo. Así que es lo que más me importa, porque en definitiva son los que me pagan. Así que mientras que ellos no tengan quejas... Mira, yo aprendí hace un tiempo a poner la opinión de la gente en plazo fijo a ver si algún día me genera algún interés. La verdad. ¿Sabés qué, Fernanda Iglesias vino de España picante, picante? Y le pregunta... Bueno. En un momento dice... ¿Se queda? ¿Por qué? No sé, vamos a ver, creo que yo creo que sí. Qué locura que tiene, escuchame, pero este país es una mierda para vivir. Que se va, que vaya a España. La está picanteando, la está picanteando. Pero bueno, me dio mucha gracia, le duró nada. Nah, pobre, divino, lo estoy haciendo. No sé. Nah, regraciado. Para dijo que en este programa no tiene un huevo para opinar. Como que dijo, son todos tibios en este programa. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Toda la razón. Somos todos re tibios. No, no, no coincido en que es un panel. Si dijo eso, no coincido en que somos un panel tibio porque no considero que lo seamos. Claro. Hay paneles tibios, hay paneles condescendientes, hay paneles a los que no les importa absolutamente nada, hay panel de la metrastismo, hay paneles que no pasa nada, que voy a decir, ¿para qué están calentando el culo? Ah, ah. La silla con el culo. El de LAM, ya que te tengo acá, el de LAM, ¿qué entraría? Nah, es un panel re caliente.